Sean todos bienvenidos amigos de su canal El Salvador en el Campo. Gracias por vernos. ¿Y qué les traemos en esta ocasión? Pues estaremos dando seguimiento al trabajo que realizó Bioembrio, la empresa que trabaja con la fertilización in vitro, que es un grupo de inversionistas y visionarios con ideales comunes para el mejoramiento genético y ofrecen sus servicios. Pero para que usted se convenza, aquí en este video les mostraremos los resultados de su trabajo. Y para que ustedes vayan conociendo, estas son las vacas y novías que se le colocaron embriones para poder hacer este trabajo de fertilización in vitro. Ya hay fincas aquí en El Salvador que han confiado en los servicios de Bioembrio con excelentes resultados, las cuales son Finca de Don Jesús y Maximino Escalante, Criadero de la Dinastía, Finca de Don René Hernández y la Finca de Don Luis Ayala. Acto seguido veremos cómo se palpan ya estas vacas y con la ayuda de este aparato llamado Ecógrafo, se van a ir confirmando las preñeses e incluso el tiempo de preñe. Ahí está, tenemos una preñe justo acá de 43 días, allí, acá. Ahora a continuación van a ver ustedes ya algunos animales que ya son de trabajos anteriores, pero que ya están bien encaminados. Estos aquí becerritos son embriones de raza Guir, Jersey y Guirolando. Y hay un detalle que quiero mencionarles que les va a resultar interesante y es que la mayoría de estos son hembras. Y esto tiene una explicación, le vamos a preguntar a Cristian que ahí nos va a dar la respuesta. A ver Cristian, ¿por qué la mayoría de estos trabajos, de estos embriones son hembras? Es que se utilizó semen sexado Ricardo, básicamente en el laboratorio acá vieron que fueran hembras las que se seleccionaran por ahí y cabal, ¿verdad? Prácticamente el mayor porcentaje fue de hembras en esta ocasión, así que trabajando acá con la empresa Bioembrio no hay duda que se obtienen excelentes resultados. Excelente y como una vez explicó Cristian en unos videos anteriores, no se trata de que el 100% es que va a dar así, pero si en un porcentaje bastante grande, más arriba del 80% da ese resultado. Así es que repito, aquí estamos viendo de la raza Jersey, Guir, Guirolando. Y por supuesto con esa fertilización o fecundación in vitro que es la tecnología que promueve Bioembrio. Particularmente queremos hablarles de esta becerra, se llama Eclipse y aquí ustedes pueden apreciar la calidad de el trabajo hecho, ya que los amigos de laboratorio hacen un muy buen trabajo, así que aprecienlo. Aquí tienen a Eclipse, esto que da muestra de la buena calidad del trabajo de Bioembrio. En estas imágenes podemos ver un trabajo anterior en el cual el cliente quiso que sus resultados fueran guirolando. Pues se hizo de esa manera y aquí están viendo el producto, verdad, embriones guirolando. Este grupo próximamente se le van a colocar también embriones, se le va a preparar para ello. Y aquí ustedes pueden verlo y disfrutar las imágenes de estos resultados de este trabajo en el laboratorio. También otro cliente lo que quería era de la raza Guir y por lo tanto se les hizo ese trabajo y aquí pueden ustedes observar los resultados del trabajo de raza Guir con Bioembrio. Y aquí, ¿qué podemos observar, Cristian? Pues Ricardo, acá es un registro para que los amigos vean la veracidad de lo que se les va a entregar, verdad. Prácticamente por eso estamos viendo a continuación esas fotografías de la madre, del padre en ese caso. Así que los amigos van a tener esa certeza que cuando inviertan en semen, en embriones, pues es cabal lo que les está diciendo, ¿vea? Y todo eso lo hace Bioembrio. Exacto, Ricardo. Muchos amigos pues están pensando en colocar un laboratorio en El Salvador, Ricardo. Así que tanto los amigos de todo Centroamérica prácticamente se van a beneficiar. Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Así que todos los amigos ganaderos de El Salvador pues se les hace esa invitación para que puedan invertir en su ganadería. La verdad que trae excelentes resultados, ya muchos lo están viendo y también queremos compartir con ustedes esta tecnología de punta, verdad. Excelente, así es que aprovechen ustedes que quieren mejorar la genética de su ganadería con Bioembrio. Y usted se pregunta, ¿y necesito yo tener animales de raza para poder emprender esto? Pues no, porque las vacas receptoras pueden ser hasta de las que le llamamos de las indias, verdad. Ahí el trabajo que va a mejorar la genética es el de la fertilización in vitro. Si, fíjese que nosotros cuando hacemos el diagnóstico de gestación, lo que hacemos es un segundo chequeo 60 días después. Eso nos da la ventaja de saber si ese animal ha mantenido ese embrión dentro de ella y a la vez evaluamos si la vaca está en perfectas condiciones de salud. Eso nos quiere decir si la llevamos por buen camino o no va por buen camino. Porque necesitamos que vaya por buen camino para que ese embrión pueda llegar a término. Necesitamos que cumpla sus 9 meses, 270 días, 280 días al parto. Entonces, haciendo monitoreos frecuentes, por lo menos el diagnóstico de preñez, 42, 43 días, luego a los 90 días, una reconfirmación y una última confirmación que puede ser hacia los 7 meses. Nosotros monitoreamos la preñez de la vaca para que llegue a su término. Eso nos da garantía de que lo que ponemos, si es efectivo. Estamos muy contentos porque es un paso que vamos dando a mejorar nuestra genética, a obtener un ganado resistente. Y pues vamos viendo de qué manera nosotros mejoramos atos a través de la transferencia de embrión. Bueno, pues con la ayuda del doctor David Paredes, hemos obtenido esto y pues esperamos seguir avanzando día con día. Tenemos una vaca con una preñez confirmada de 43 días. Vean, de raza Gir. Aquí tenemos hijos de radar. Vean estas vacas que estamos trabajando, es un gato pequeño, pero que estamos dando la garantía de que en un primer trabajo no nos salieron bien las cosas. Y ahorita en este segundo trabajo lo hemos hecho con el objetivo de ser responsables y dar garantía de dar resultados como empresa. Somos una empresa pequeña que recién empieza en el país y el objetivo es dar resultados, vender muy buena genética y que el cliente quede satisfecho de las preñezas que estamos trayendo directamente de Colón. Gracias por ver nuestro video y no lo olviden, Bioembrio es un grupo de inversionistas y visionarios con ideales comunes para el mejoramiento genético. Basado en las últimas y modernas técnicas de reproducción en vitro, FIB, fertilización in vitro, los inversores rojas, granada, escalante y paredes. Esperamos poderles ayudar con cualquier duda o información que ustedes necesiten. Hasta aquí llegamos y hasta la próxima.